¡Hola Idiomixes! Bienvenidos a esta, la séptima edición de su noticiero Idiomixes News. El único noticiero en el cual podrán aprender inglés de manera fácil y, sobre todo, divertida. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué hacen en sus tiempos libres? ¿Les gusta leer? ¿Les gusta pintar? ¿Les gusta cantar? Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de pasatiempos o hobbies. Vamos a ver qué es lo que Mel tiene preparado para nosotros. Le dejo una pequeña sorpresa. Espero le guste. ¡Adelante Mel, vamos contigo! ¡Hola, hola Idiomixes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Mel y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes nuevamente. Como pueden ver, aquí hay algunos pedidos de papel en la mesa. Y esto es porque Mil me dio un pequeño desafío. Y tengo que resolver este desafío para saber qué es el hobby. Entonces, Mil me dejó unos pequeños papelitos aquí encima de la mesa. Y esto es porque me lo dio como un pequeño reto. Entonces, para poder averiguar de qué hobby se trata, tengo que reordenar la palabra. Voy a intentar adivinar de qué hobby se trata. ¿Me acompañarán a descubrirlo juntos? ¡Vamos! ¡Gracias! This is one hobby that you can do. You can do practice. OK. Gaming. Videojuegos, ok, crafting, manualidades, gardening, jardinería, camping, acampar, reading, lectura, ok, traveling, viajar, sports, deportes, fishing, pesca, painting, pintura, drawing, dibujo, writing, escritura, I love this one, cooking, cocinar, dancing, bailar, and photography, fotografía. ¿Por qué es importante aprender este vocabulario? Porque no solo te da la oportunidad de mejorar tus habilidades, obviamente en el inglés, sino también te da la oportunidad de compartir tus gustos y un poco más sobre ti. Let's go back in the studio with you, Mel. See you again. Bye. Gracias, Mel. La pasamos genial. Espero que te hayas divertido con el pequeño acertijo que te dije. Y bueno, y yo, amigas, hemos llegado al final de esta séptima edición. Este programa, en esta ocasión, vimos los pasatiempos o hobbies. Recuerden seguir practicando el vocabulario que hemos visto hasta el día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!